Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un ojo de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches ve a que yo, ve a que yo, ve a que yo Que yo, ve a que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, sube a tereo Todas las noches ve a que yo, ve a que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, sube a tereo Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, yo te adujo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte cruce azul Y vamos a seguir con tu Papá, yo solo quiero Por la noche voy a quedar Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche voy a quedar Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lo invito a bailarle, desaparez que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita hace mucho a pensarlo me voy con usted Mamita hace mucho a pensarlo me voy con usted Quédame pegando en la pared Que, 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 que DJ sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, 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 bruma Ahora no me ve Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo